No se dice epidemiólogos, se dice... Epidemiolo... Epidemiolo... Epidemiologos... Epidemiologos... No se dice... No sé... Se dice... No sabo... No se dice... Fuiste... Se dice... Fuistes... No se dice... Coronavirus... Se dice... Si está bien cabrano del coronavirus, wey... No se dice... Huele feo... Se dice... Puchicaca... No se dice... Relámpagos... Se dice... No se dice... No me importa... Se dice... Tu cola... No se dice... Ay caramba... Se dice... Ay canguro... No se dice... Halloween... Se dice... Feliz... Feliz jugación, Willy... No se dice... Inimaginablemente... Se dice... Inimaginablemente... No se dice... Qué maleducados son... Se dice... Se no tienen educación, a la verga... No se dice hipopótamo, se dice Hipopótamo No se dice no exageres, se dice No mames No se dice INE, se dice Identificación nacional de sabes que chingados No se dice jugar, se dice Juegar No se dice ah se pasó, se dice ¡Ajá se mamó! No se dice sería todo, se dice No pues nomás eso verdad No se dice fashion, se dice Fashion, fashion No se dice chocolate, se dice No se dice pizza, se dice No se dice mi amor platónico, se dice No se dice largo de aquí, se dice No se dice víctima, se dice No se dice hola, ¿cómo te va? Se dice Que tranza mongol No se dice te ignoro, te ignoro Se dice Me sordeo, me sordeo No se dice los Beatles, se dice Los Beatles, algo así No se dice tomar cerveza en la banqueta Se dice ¿A dónde te fuiste? A Coagamia No se dice todo salió mal, se dice No se dice No se dice ya sabes, se dice No se dice haya, se dice No se dice no puedo responder tu pregunta, hasta luego Se dice No se dice abuelos, se dice Mis abuelitos No se dice hola, ¿qué tal? Se dice ¿Qué onda, güey? No se dice estoy de acuerdo contigo Se dice Al chile, sí, también No se dice aquí nos quedamos hasta que nos vengan a ver Se dice Nos andamos tomando unas buenas fotazas acá con la placa que nos mandó el señor YouTube Por llegar al millón de suscriptores Y si aún no saben por qué Facebook nos está pagando 12,500 dólares en promedio mensuales Hemos creado un curso para que ustedes también aprendan a generar ingresos Como nosotros lo estamos haciendo Si quieren saber más sobre este curso Les vamos a dejar toda la información en el link que está aquí abajito Y como ya saben Razona Pórtense bien y ¡Pum!